La nueva Sangre Grupera se ha convertido en el programa independiente más visto del país y tú también puedes participar. Comunícate con nosotros para que los medios que nos siguen y nuestros miles de suscriptores conozcan tu talento. Sé parte de la nueva Sangre Grupera. Todos son bienvenidos y a veces ocurre eso, ¿no? Que los niños nos ponen el ejemplo. Vámonos con otro tema, esperando que esta gente bonita de Xmigilpan venga y apoya. A ver, vamos a ver sus palmas. Estamos en un lugar perdido, en busca de experimentar. Donde se hace el pecado del amor, el tiempo no se hace, será. Te miro, tú me miras, amor. Te pregunto en qué piensas y me dices en ti, Jenny. Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una mirada entregada a un tiempo sin tiempo y un semblante hermoso. Y me dices... He pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí, que me imaginé Que iba a ser así la entrega de mi amor, hacia ti. Que es morir de amor, morir de amor por dentro, es quedarme sin tu luz, es perderme en un momento. Como quiero yo decirte que lo siento, que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero. Morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo lo que he dado te llevo a tiempos. Morir de amor, es no morirse solo en desamor, y es no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, es no tener un nombre que decirle al viento. Ay amor, como viste mi corazón, besando amor, que te da este humilde sentidor. Te quiero mucho, te amo tanto, tanto, que mi vida la pido a tus pies. Te quiero mucho, te amo tanto, tanto, que no puedo ya vivir sin tu amor. Te amo tanto, tanto, que no puedo ya vivir sin tu amor. Te amo tanto, tanto, que no puedo ya vivir sin tu amor. Te amo tanto, tanto, que no puedo ya vivir sin tu amor. Nos vamos con esto, se llama Chica Mala, ¿viene? Una gitana me leyó la mano, también me arriesgué en el tarot y el café Todos me dicen que mi amor de verano se perderá, que ella pierda la fe Y si no vuelve esa morena, me romperá el corazón, me romperá el corazón Y si no vuelve esa morena, moriré Moriré La gente dice que me tiene embrujado, que me ha clavado una filera en la piel Que en una cuerda ella me tiene colgado, mi corazón entre algodones con hiel Y si no vuelve esa morena, le escribiré una canción, le escribiré una canción Y si no vuelve esa morena, viviré Ella es, ella es, ella es, ella es, ella es una chica mala, mala Ella es, 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 ella Una mirada que no sea tan ajena y que me ayude el sentimiento a calmar y que no vuelva esa morena que romperá el corazón, que romperá el corazón y si no vuelve esa morena a viviré. Ella es, ella es, es una chica mala, mala. Ella es, ella es, es una chica mala, mala, mala. Ella es una chica mala, 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 mala. Ella es, ella es, es una chica mala, mala, mala. Si disfrutaste de este musical, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Además, activa las notificaciones para recibir los videos antes que nadie. Tú también puedes participar. Si tienes una agrupación o eres solista, escríbenos un WhatsApp y te diremos cómo ser parte de la nueva sangre grupera.